Me gustó el interés que despertó en otros artistas de Villa. Alicia Larner me ha acompañado para armar esta muestra. También la tenemos a Lucía del Mace. Y en conjunto hemos podido hacer algo específico para el barrio. Son obras que en cada punto están mencionando Barrio Hop. ¿Cómo fue el armado de toda esta muestra? Realmente la iniciativa nuestra es siempre intentar apoyar a lo que es una iniciativa cultural y una apertura hacia todo el sector del barrio. Nuestro interés real es armar un centro cultural. En algún momento tendremos la oportunidad de hacerlo, brindar clases abiertas y fundamentalmente difundir todo lo que sea la identidad del barrio Hop. La República de Talleres, de la cual forma parte Barrio Hop, ¿tiene ese sentimiento ferroviario arraigado? Sí, el sentimiento es fuerte. Yo vengo del otro lado de la vía. Pero me adoptaron acá a partir del año 2000, gentilmente, mucha gente conocida, muy querida. Y por supuesto que enseguida, yo estoy también relacionado al puerto, el ferrocarril y el puerto siempre estuvieron de la mano. Y bueno, estar viviendo en un barrio que tiene esa fuerte identidad ferroviaria te inspira. Inspira mucho, inspira mucho la obra. Y espero que esto también inspire a otros artistas para que nos acompañen. Por último, ¿fue fácil o fue difícil transmitir ese sentimiento a través de las obras que fueron creando tanto vos como Alicia? Realmente a mí me resulta muy fácil porque el barrio lo tiene todo. El artista habla de la realidad que vive continuamente. Nosotros vivimos al lado del río, vamos a estar tocando esos temas. Vivir en el barrio Hop nos pone a hablar de ferrocarril, nos pone a hablar de la Plaza Evita, nos pone a hablar de un montón de hitos. La Escuela Cristo Rey, que también tiene una fuerte presencia inglesa. Y ese diálogo que se arma entre lo que es regional y nacional con la arquitectura inglesa nos permite enriquecer nuestro vocabulario artístico. Gracias. 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 Gracias.